El régimen de Daniel Ortega retiró este martes el beneplácito que había concedido al nuevo embajador de la Unión Europea en Nicaragua, Fernando Pons, luego que ésta emitió un comunicado en el que reiteró su respaldo a una salida democrática, pacífica y negociada a la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde hace cinco años. El canciller Denis Moncada comunicó la decisión del régimen como respuesta al comunicado de la Unión Europea, que tildó de injerencista atrevido e insolente y que, según la dictadura, ratifica las posiciones imperialistas y colonialistas de la comunidad europea. Fernando Pons sustituiría a la embajadora Bettina Muchay, expulsada de Nicaragua en septiembre del 2022, bajo el alegato de supuesta injerencia e irrespeto a la soberanía nacional de parte del bloque europeo. Azucena López, madre de Erick Jiménez López, una de las víctimas mortales de la represión a las manifestaciones pacíficas en 2018, denunció una vez más el crimen en contra de su hijo y la negación de justicia, este lunes durante una actividad organizada por raza e igualdad, en el marco de los cinco años de la rebelión de abril. Jiménez López fue asesinado el 17 de julio del 2018 durante la operación limpieza en Masaya, y su tía Nelly López protagonizó ese día una de las escenas más dolorosas de la represión, cuando lloró junto a su cuerpo tirado en la calle y en medio de las balas. La Asociación Madres de Abril denunció que Nelly y su esposo, Eddie Castillo, fueron secuestrados por la policía este 15 de abril, una muestra de la continua represión a los familiares de las víctimas del régimen. Lea los detalles en Confidencial.digital. El régimen sandinista nombró embajador de Nicaragua en Turquía a Mohamed Ferrar Alastar, sobrino del fallecido dictador libio Muammar el-Gaddafi. Alastar suma un nuevo cargo en el servicio diplomático de la dictadura, pues también es secretario privado para asuntos internacionales, embajador especial para asuntos en el exterior y representante para África, Medio Oriente y países árabes, embajador ante Kuwait y concurrente ante Egipto, Jordania, Túnez, República Argelina Democrática y Popular y Arabia Saudita. Un perfil sobre este personaje publicado en Confidencial el pasado 15 de marzo, detalló que casos como el de Ferrar Alastar no son usuales y que realmente no funge como diplomático, sino como un operador de los intereses subterráneos de la pareja presidencial. Lea el reporte completo en Confidencial.digital. La Conferencia Española de Religiosos CONFER eligió al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez como merecedor del Premio Carisma 2023 por su compromiso con el Evangelio, con la verdad, la justicia y la paz. La Conferencia Española de Religiosos explicó que Monseñor Álvarez recibió el Premio Carisma de Misión y Cooperación por su compromiso social y, en particular, con la iglesia de su país, que es perseguida. Además, por su trabajo por construir comunidades desde la justicia, la paz y la solidaridad. Monseñor Álvarez fue condenado a 26 años de prisión por diversos delitos fabricados en febrero pasado, después que se negó a ser desterrado a Estados Unidos junto a 222 presos políticos del régimen. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos informó un ligero aumento de las detenciones de migrantes nicaragüenses en su frontera sur en el mes de marzo, después de la disminución registrada en los dos primeros meses del año. Esta institución realizó 5,341 detenciones de nicaragüenses en marzo, alrededor de 2,000 casos más que en los registrados en enero y febrero. Esta institución realizó 5,341 detenciones de nicaragüenses en marzo, alrededor de 2,000 casos más que en los registrados en enero y febrero. Según esta oficina, el aumento de detenciones fue general para todas las nacionalidades, pero en el caso de cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses, el comportamiento se mantiene alineado con el del mes de febrero. Los ciudadanos de estas cuatro nacionalidades cuentan con el programa del Parol Humanitario, que les permite ingresar y trabajar legalmente por un periodo de dos años. El programa ha ayudado a reducir el número de detenciones de migrantes ilegales en la frontera. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.